Hoy te voy a hablar de las carteras completas de Herschel. Este modelo se llama ROY y en el caso de los que tienen monederos se llaman ROY COIN y las que no tienen monederos se llaman ROY ASEC. Todas tienen una protección RFID para que no te puedan clonar la tarjeta. Tienen seis huecos para tarjetas, tres aquí, dos por aquí, uno por aquí encima del monedero y por supuesto tiene un hueco para los billetes. Y el monedero tiene doble gaveta también. Como puedes ver la que no tiene monedero será un poquito más estrecha. En este caso tendríamos ocho huecos para tarjetas aparte del de billetes. Su tamaño es 11 por 9 centímetros y 2 centímetros de grosor en la que tiene monedero y un centímetro y medio en la que no lo tiene.